Esta sí, definitivamente es una paella peruana. ¿Quién quiere venir a probar? Esta es nuestra paella de carnes. Vamos a calentar un poco la sartén o paella. Vamos a echarle aceite de oliva. Vamos a echarle un poco de ajo. Y al mismo tiempo, tomate. Y por lo hemos saltado. Vamos a hacer un sofrito. Y ahí le damos unos segundos ahí para que vaya a cocinar la carne. Vamos a echarle un poco de sal. Y vamos a sellar la carne en este tomate. Y ahora le vamos a aumentar el chorizo ahumado. Ahora vamos a aumentarle las verduras, vainitas, pimientos, frejol verde, payares y habas. Y ahora vamos a aumentar arroz. Ahora vamos a aumentarle el caldo. Este es un momento muy importante. Vamos a probar el punto de sal. Esto ya es mucho al gusto, ¿no? Ya la paella está casi lista. Lo vamos a tapar con papel platina. Ya el fuego lo apagué. Y vamos a darle un reposito. Como verán. Como verán.